creo que por la luz por la luputa de esto conmigo he encontrado un demonio de tasmania dios mío que hizo dios en este mundo dónde está felipe para que lo vengas a ver aquí atrás intenta venir cerca de mí si puedes mira ahí en el mapa ¿dónde estás? Dios mío un demonio de tasmania ¿qué ha hecho dios? vení te vamos a mi casa a tomar cen eso te iba a preguntar si podía pasar la noche ahí